Entre Ríos Básquet Muy intensiva para nosotros Y bueno, llegó el carácter del equipo Y el talento, ¿no? Hoy jugó, a lo último fue el carácter y el talento Que se unió y bueno, tuvimos la posibilidad De tirar esos tiros que entraron Y bueno, pudimos acomodarnos En el juego, que era importante Recuperarnos, si no, esto, ya nos íbamos Del corneo y era importante Muy importante ganar Y esto será un empuje, bueno Me parece que muy positivo para Lo que se viene, ¿qué aspectos positivos se sacan En el juego del partido de hoy? Un aspecto positivo es que Pudimos mejorar un poco mejor en defensa Que el otro día en casa tuvimos Dimos muchas ventajas A pesar de que ahora volvimos a tener Muchas pérdidas, pero creo que también Esas pérdidas son producto de la De la intensidad y la defensa Que propone el ciclista Y creo que tenemos que mejorar en ese aspecto Y después, bueno Volver a confiar en lo que podemos hacer Que creo que estábamos Un poco faltos de confianza, espero que esto Este aluvión Que nos dio el partido Y la parte anímica juega a favor Y bueno, lo importante es que ahora Volvemos a nuestra casa Que tenemos una posibilidad más Y tenemos que volver a tener fe en el equipo Y bueno, Cicleta es un gran equipo Y está haciendo una gran serie Va a ser un gran partido esto Va a ser el viernes, va a ser un gran partido Ojalá que, por supuesto Nosotros vamos a trabajar para llevarlo Pero esperemos que Que sea un buen espectáculo para la liga En el cierre me pareció como que hubo Un desagogo generalizado Como que hubiese sido un golpe Demasiado grande para Racing quedar afuera Sí, por eso, por eso te decía Que para nosotros hubiera sido un fracaso muy grande Acá, perder tan rápido la serie No digo que no pueda pasar Pero al menos tenemos una posibilidad más Pero iba a ser un fracaso muy grande Sobre todo para lo que es la institución La ilusión que tiene El esfuerzo que le pone La mayoría de los jugadores son todos rentados El club hace un esfuerzo muy grande Para competir la liga Y para estar a la altura Y para nosotros hubiese sido muy malo Hubiese sido un fracaso muy grande para nosotros Ahora hay que limpiar eso Y pensar que positivamente Para lo que viene